Esta canción se la dedico a todo el pueblo ucraniano que está luchando. Algo pasó así en Oriente. A Oriente fui y vi lucir la luna como un pabellón. Quise soñar, versificar, cantando al mundo la razón. Mas cuando vi Jerusalén, fue la amapola en la aridez. Yo pude oír un requiel, cuando al hablarle me azomé. Por más que tú rezando vas, capilla humilde por la paz. No puedes ver, que dice allí, peligro la frontera es. Y va la fuente aquel camino, querrás el cántaro bien llenar. Detente, María Magdalena, porque tu cuerpo no vale el agua. Inchalá, Inchalá, Dios lo quiere, Inchalá. El olivar no sonrió, y ya la esposa no vendrá. Pues bajo escombros se durmió, y presa en tierra extraña está. Tanto va a una flor, en la alambrada un ruiseñor. Fuera de ti, la gente está, y a todos quieren repudiar. Escúchame, Dios de los cielos, tú que gobiernas todo el mundo. En Israel y Ucrania, sagrado suelo, hay niños sin saber reír, Inchalá, Inchalá. En Israel y Ucrania, sagrado suelo, hay niños sin saber reír, Inchalá.